¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. Hoy vamos a ver un nuevo tutorial para Photoshop. Y más que tutorial, es como un tip para poder mejorar y hacer cosas más rápidas en Photoshop. Y es básicamente cómo podemos sacar esta imagen o este póster que tenemos aquí en perspectiva. Vean, es una sola imagen, no tenemos capas ni nada, es una sola imagen. Y queremos sacar este póster que está en perspectiva y dejarlo como una imagen independiente, solita. Normalmente lo que haríamos sería venir aquí a la herramienta de pluma y hacer un trazado para hacer un recorte del texto. Y luego mandar la perspectiva, que es un proceso bastante rápido, digamos. Pero aún así que con el nuevo método que les voy a enseñar es muchísimo más rápido. Así que no les cuento más y comencemos con este video. Pues bien, tenemos aquí nuestra imagen. Todo lo que tenemos que hacer es ir a esta herramienta que está por aquí en la herramienta de recortar. Y es la que dice recortar con perspectiva. Le damos un clic, vamos a hacer un zoom por aquí, vamos a posicionar hasta el centro. Y lo único que tenemos que hacer es darle un clic a cada una de las esquinas de nuestra imagen. Y como ven, se empieza a hacer una tipo malla de perspectiva en la que le vamos indicando a Photoshop dónde es que queremos que haga el corte. En mi caso, aquí por ejemplo me moví. Podemos regresar y manipular un poquito más los nodos. Si es que nos movimos, podemos hacer incluso un super zoom si queremos ser muy precisos con la perspectiva. En mi caso es algo muy sencillo. Entonces tenemos esto y podemos darle aquí a la palomita o simplemente con Enter. Con Enter, listo. Y en automático nos muestra la imagen sin perspectiva obtenida de esta imagen. Como ven, es sumamente rápido, super sencillo. Una vez que lo aprenden, ya no lo van a soltar. Así que bueno, espero que les haya sido útil este tip tutorial en Photoshop. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, no olviden que pueden hacerlo en la parte de comentarios. Y no olviden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.